¡Hola a todos! Yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Grandepauta Online. Bueno, como se dan cuenta, estoy subiendo este video para avisarles de un nuevo evento para duplicarle vehículos a todos mis suscriptores. Ya saben que desafortunadamente esto es solamente para la gente de Xbox 360, ya que no tengo Playstation 3. Cuando salga el Grandepauta para Playstation 4, pues lo compraré, pero por ahora solamente lo tengo para Xbox 360. Bueno, este ya es el tercer evento que hago para mis suscriptores en YouTube. También hice dos por Twitter, entonces digamos que ya llevamos una buena cantidad de eventos ya hechos para duplicar vehículos. Yo sé que estoy subiendo este video con poca anticipación a comparación con los otros videos de los otros eventos. Ya que siempre lo subía como con, no sé, 5 días de anticipación o algo así para que muchas personas pudieran enterarse. Pues obviamente darse cuenta de esto, pero pues he estado un poco ocupado con otros videos. Yo creo que ya saben que estoy subiendo videos de Thief y obviamente pues tengo otros proyectos en mente para subir al canal. Pero bueno, me tomó por sorpresa esta actualización de Rockstar, de Business y de Negocios. Entonces pues quiero duplicarles los vehículos antes de que de pronto arreglen estos glitches de guardar los vehículos de lujo en el garaje. O de traer los vehículos del modo historia al modo online. Y obviamente también hago este evento en agradecimiento para todos ustedes. Obviamente les doy un poco de retribución por todo el apoyo que ustedes me dan. Ya somos casi 3 mil suscriptores en el canal, entonces bueno, quiero aprovechar para hacer esto. Obviamente aprovechar que tengo estos vehículos digamos que son especiales o digamos que no son tan comunes para que todos ustedes lo puedan tener. Bueno, entonces vámonos a lo que importa. Voy a mostrarles cuáles son los vehículos que voy a duplicar. Obviamente pues hay muchos que ustedes ya conocen y ya les voy a decir cómo va a funcionar digamos que este evento. Este evento no va a ser igual que los anteriores, va a tener una dinámica diferente. Entonces ya les voy a explicar. Bueno, el primer vehículo que les voy a duplicar obviamente es este Ader que tiene nitrógeno, tiene nos y también está modificado al 100%. La verdad es el que más me han solicitado por Twitter o por YouTube. Entonces pues este va a ser el primero. Entonces voy a quedarme un momento callado para que lo escuchen. Entonces ahí va. Bueno, como se dieron cuenta este Ader está genial. La verdad que ese sonido del nitrógeno lo hace totalmente increíble. Entonces como les dije este va a ser el primer vehículo que les voy a duplicar. Bueno, el segundo vehículo que les voy a duplicar obviamente es el Blazer o la Quad de Trevor. Se los prometí en un video en el que les estaba explicando cómo se duplicaba esta Blazer. Entonces aquí obviamente lo estoy cumpliendo. Les prometí que les iba a duplicar esta Quad. La tengo en dos versiones. Esta que están viendo aquí que es roja que está totalmente modificada. O sea, tiene blindaje al 100%. Las llantas antibalas y todo. Y también tengo otra versión que es la versión negra. Que es más o menos la original que tiene Trevor en su garaje. Y esa de color negro pues desafortunadamente no la tengo con las llantas antibalas. Pero el resto sí está al 100%. Entonces pues ya depende de cuál a ustedes les guste obviamente. Entonces yo supongo que elegirán la que tiene las llantas antibalas. Pero bueno, entonces es digamos que otra opción que les doy. Bueno, también les voy a duplicar los otros vehículos que ya muchos los conocen. Pero si ustedes son nuevos en el canal o de pronto es el primer evento del canal a participar. Pues aquí se los estoy mostrando. Todos los vehículos son obviamente pues el Kalahari. El vehículo de los mariachis. El aseal de los stickers. El vehículo de Franklin. Y bueno, en fin. Varios vehículos que tengo en los dos garajes de mis dos personajes. Y que ustedes pueden elegir para que yo les duplique. Bueno, ahora les voy a explicar la temática. Cómo vamos a hacer para poder duplicar los vehículos. O sea, cómo va a ser el evento. Bueno, el primer requisito para que puedan participar del evento. Y que yo les duplique vehículos. Obviamente es que sean mis suscriptores. Yo esto lo hago únicamente para mis suscriptores. Ya que es en agradecimiento a todo el apoyo que me han dado. Digamos que durante este tiempo que estoy aquí en YouTube. Entonces si no son mis suscriptores todavía. Entonces les recomiendo que se pasen por el canal. Y vean otros videos para que terminen de convencerse. Y obviamente no se dan la arrepentida de suscribirse. El segundo requisito. Es que dejen su like y compartan este video. Obviamente eso quiere decir que les gusta este tipo de eventos. Obviamente entre más apoyo reciba este tipo de eventos. Pues más seguido lo estaré haciendo. O por lo menos continuaré haciéndolo. Ya saben que llevo tres veces. Ya llevo tres videos en que lo he hecho aquí por YouTube. Dos veces por Twitter. Y obviamente seguiré haciéndolo. Pues más seguido. Eso depende del apoyo que ustedes les den a este tipo de eventos. El tercer requisito. Es que me sigan en mi cuenta de Twitter. Obviamente este no es un requisito obligatorio. Es opcional si ustedes quieren. Solo les digo que me sigan. Porque por medio de mi cuenta de Twitter voy a avisar. En que momento voy a comenzar a duplicar los vehículos. Puede que antes esté por ahí jugando Grand Theft Auto. O jugando otro juego. Entonces hasta que yo lo avise por mi cuenta de Twitter. Que voy a comenzar a duplicar los vehículos. Pues no lo voy a hacer. No voy a empezar a invitar a la gente. Entonces simplemente es para que estén enterados. Obviamente también por mi cuenta de Twitter. Pues obviamente tengo una comunicación un poco más cercana con los suscriptores. Podemos enviar a veces imágenes divertidas. O alguna cosa. Alguna pregunta que tengan. Cualquier cosa. Pues obviamente yo también se las puedo responder por ahí. Entonces simplemente es por esto. El último requisito. Es que obviamente se conecten el próximo domingo 2 de marzo. Que es cuando voy a comenzar a duplicar los vehículos. Entonces como les digo. Quiero hacer esto antes de que actualice Rockstar. Entonces voy a aprovechar gran parte del domingo. A estarles duplicando vehículos a ustedes. Bueno. ¿Cómo va a funcionar entonces esa dinámica? Ya una vez que cumplan con todos los requisitos. Pues simplemente esperan a que yo avise. Que voy a estar duplicando los vehículos. Entonces voy a empezar por ejemplo con el ladder que tiene Nitro. Después voy a seguir con el Blazer de Trevor. Y ya después pues con los vehículos que ustedes quieran. Pero entonces voy a decir por ejemplo en mi cuenta de Twitter. Empiezo a duplicar el ladder con Nitro. Entonces simplemente ustedes me envían mensajes a mi Gamertag. Diciendo invítame. Yo pues obviamente los invito a la sesión. Para empezar a duplicar los vehículos. Entonces voy a dejar en la descripción de este video. Mi Gamertag para que lo tengan ahí presente. Y también en mi cuenta de Twitter. En caso de que quieran obviamente pues seguirme. Entonces una vez ya los haya invitado a la sesión. Ahí saco mi vehículo de mi garaje. Y lo llevo digamos al garaje de 400.000. Y ahí todas las personas que tengan el garaje de 400.000. Pues lo estarán duplicando. Ya saben que yo voy a subir como es que lo tienen que duplicar. Como pueden guardar los vehículos de lujo en su garaje. O como le pueden copiar o robar los vehículos de sus amigos para su garaje. Entonces ya ahí tienen digamos que esa opción. En caso que no sepan como guardar los vehículos de lujo. Los vehículos de sus amigos en el garaje. Entonces voy a dejar ese video en la descripción. Pues para que le echen una bajeada antes de este evento. Para que estén preparados. Ya una vez digamos que no haya tanta gente que quiera ladder. Entonces voy a decir por mi cuenta de Twitter. Empiezo a duplicar el Blazer de Trebor. Entonces lo saco en mi garaje y hago el mismo proceso. Ya si ustedes se quieren quedar digamos que en la parte de ayudándome a seguir duplicando los vehículos. Pues primero se los agradecería mucho. Porque pues me ayudan a digamos a cubrir el resto de los garajes. Y podemos obviamente ahí conversar. O simplemente jugar algo divertido para después que yo lo pueda mostrar. Digamos aquí en mi cuenta de YouTube. Entonces es simplemente eso. Es bastante sencillo. No son muchos requisitos. Simplemente recuerden pues ser suscriptores. Obviamente darle like a este video. Compartirlo con las personas que ustedes quieran. En foros, no sé, en sus redes sociales. Obviamente como les digo. Entre más apoyos tenga esta clase de videos. Pues más lo continuaré haciendo. Entonces seguirme en mi cuenta de Twitter. Si quieren estar informados en qué momento comienzo a duplicar los vehículos. Y qué vehículos estoy duplicando. Y obviamente por último pues estar conectados. Para que les pueda duplicar los vehículos. Esto es así de sencillo. De una vez les recuerdo. Antes de que se me olvide. Para todos mis suscriptores de España. Que este evento va a ser en horas de la noche para ustedes. No sé exactamente qué horas de la noche. Yo intentaré hacer esto lo más temprano posible. Para que tampoco sea muy tarde para ustedes. Pero tienen que tener en cuenta. O entenderme que tengo 7 horas de diferencia con ustedes. Entonces para que lo tengan en cuenta. No voy a hacer durante el día ni la tarde. Más o menos en horas de la noche. Entonces estén pendientes de mi cuenta de Twitter. Que como les dije anteriormente. Ahí es donde voy a avisar. Que comienzo a duplicar los vehículos. Esto era todo lo que les quería comentar. Entonces espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like. En serio que apoyando este tipo de videos. Pues yo seguiré haciendo los eventos. Esta es la única manera que yo me doy cuenta. Que hacer estos eventos les gusta. No olviden compartir este video en Twitter. O Facebook. O simplemente con sus amigos. Para que yo también les pueda duplicar vehículos a estos amigos. Comenten si les gusta este tipo de eventos. Y obviamente suscríbanse al canal. Si todavía no lo han hecho. Entonces espero verlos el 2 de mayo. Para duplicarles todos los vehículos que quieran. Y nos vemos hasta la próxima. Y nos vemos hasta la próxima.